Saludos Ternícolas, venimos desde el planeta Vulcán, venimos en paz. El día de hoy hablaremos sobre la economía global del planeta Vulcano. El día de hoy el presidente Clavo Clava de la sección 4.8 del planeta Marte perdió las elecciones contra el bebé cabrón sapo. En unos momentos veremos al bebé y a la entrevista que realizamos. Bebé, ¿cómo estás? Bueno, yo estaba permitiendo unas cosas buenas en este proyecto y al ganar estas elecciones te prometo que para el planeta Vulcano habrán cosas muy buenas este año. Nada tan solo me voy a ganar la economía global, sino que tendríamos que hacer una visita a la Tierra. Al hacer esa visita a la Tierra, ¿cómo va a ser todo? Pues entonces va a ser una visita bastante buena, ¿no? Porque tú sabes que yo mismo con mi cacha electrónica y no sé todo lo daño aquí, ¿cómo hacer esas cosas? ¡Ah! Y entonces estas cosas tenemos que hacerlas. Perdón un momento, perdóname. Qué asquerosidad, cómo vomita en vivo, en público. Ahora tenemos a su contrincante. ¡Es su mamá! Papo Pan. Papo, ¿cómo habla? Es muy buena esta tarde, a Dios mío, que estoy aquí mismo, porque yo he estado tanto tiempo pensando en esta entrevista. Y yo me siento un poco tenso al perder estas elecciones el día de hoy. ¿Y tú sabes por qué? Porque al yo perder estas elecciones, que no tanto, yo pensaba que iba a ganar. Unas elecciones que bastante ganas yo las veía. Y me enfocó a los universamente, me enfocó, me enfocó a uno. Sí, pero tú sabes que lo que yo anuncié en público sobre lo que yo prometí, era mucho más de lo que tú ofrecías. Es cierto, es cierto. Lo que el bebé prometió es mucho más que lo que Papo Pan prometió. Que dime tu respuesta sobre eso, Papo Pan. Si tú sabes por qué, lo que pasó fue que él tenía el público en su texto. En la primera encuesta, él iba adelante de 94 a 96. Siguiente encuesta, 10 a 90. Siguiente encuesta, 25 a 75. La tercera encuesta, 50 a 50. Pero ahora, miren lo que pasó, él ganó, en su cierto, él ganó 74 a 26. Esto fue todo lo que yo digo, 74 a 26. Y es algo bastante malísimo, que estaba que daba 50 a 50. Y pero tú sabes que lo que yo estaba prometiendo era mucho mejor, y tú mismo lo sabes. Ay, me da, ¿sabes? Bastante pena, porque tú perdiste, ¿sabes? La pena. Yo perdí a mi padre, la pasada de lesión. Perdí a mi padre. Y tú sabes que yo, por mi padre, hice todo lo posible. Tu padre. Y tu madre fue el que murió, ¿verdad? Tu padre. Un besito a tu papá. Por favor, no queremos tirar a él entre los contrincantes. Pero yo quito decir, tirarle algo, te voy a tirar algo a ti. Oye, papu pan, yo vivía en tu casa y fui a comprar pan y tú no lo vendías. Esto no rimó. Para mí no me rimó eso. Esta vez que él no sabe rimar, esto es una rima. Oye, bebé, no seas tan, porque tú sabes que tú eres un ma... No, no, paren las ofensas, paren las ofensas, por favor. Y ahora tenemos al, a, 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 a Papo Carabella. Papo, dime tu análisis político. Sí, muy buenas tardes. Yo estoy aquí tratando de enseñarle todo el análisis político del planeta Vulcano. Y ustedes saben que a mí me da mucha pena por el contrincante que perdió. Pero sabíamos que lo que él prometía era igual de bueno que el bebé. El bebé tuvo a su favor a su padre muerto. Porque ya una vez tú tiras a tu padre y pones el corazón en tu padre, primero el tuyo. Este, de tu mente sale una idea más importante. Pues muy, muchas gracias, Papo Carabella. Vamos ahora con, perro, papi, en los deportes. Wup, 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 en los deportes anoche el equipo de Vulcano derrotó al de Venus. 14 a 4 en el juego de pelotas. Papo, fuck, no, sacó un jorron en la segunda carrera para que Vulcano hiciera las 14 carreras. Y en el juego pasado, el equipo de pelota de Street Oakland venció al equipo de los Stadium Club jugando por Leo Gómez. Los Stadium Club trataron de acercarse en el partido. Hasta aquí con los deportes. Gracias, Bulldog. Ahora tenemos al gatito Panso con la sección del tiempo. Pues sí, como ya sabes, estoy un poco preocupado porque... Yo sé que voy aquí, o sea que... A veces... Tía, o sea que va a llover. Y veo como que a todos los días, Fueron que fue como a su lado de eso. A todos los días, Fueron que... ¡Una carada! ¡Socó tu carada! ¡Una carada! Muchas gracias. Y ahora tenemos a... Ramón González con la sección de farándula. Pues sí, aquí estamos todos. Aquí en la sección de farándula, papi. Todo el mundo aquí, papá. No se puede imaginar que Michael Jackson cumplió un año de muerto hace una semana. Mi lindis, no, no. La, 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 la. Pues esto fue todo por las noticias de Vulcano. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Para ahí, antes de eso, veremos al gordito barrigón, Walter Balcano. Y para horóscopo de hoy, tendremos a Virgo. Virgo, vas a sentir una sensación de felicidad, felicidad. Todo se tendrá posible. El Leo, vomitarás y vomitarás. Y llorarás y llorarás. Sagitario, como yo soy sagitario. Feliz, será un día de alegría para sagitario. Escorpio, como siempre, furioso, vas a estar el día. Cáncer, vas a estar pensativo, cáncer. Pensativo. Y eso es todo para hoy. Pisis, como siempre, un poco cansado, agotado, pero eso es normal. Porque la luna, la cuarta luna de Marte, está sobre ti el día de hoy. Números de suerte para todos los, para el horóscopo, el resto del horóscopo. Porque no dije que de los, del horóscopo. Pues pueden ver 12 corazones. Para ver ese programa, consulta a la guía de Telemundo. Todo el mundo, que pasa un buen día. Volvemos con ti, Marciano. Y antes de irnos, la última sección. La sección de... Chistes, con gatito papo. Diré un chiste el día de hoy. El primer chiste es, ¿qué le dijo un gato manso a un gato sato? ¿Qué le dijo ese gato manso al sato? El sato al manso, ¿qué le dijo? ¿Cómo estás en el día de hoy? ¡Ja, ja, 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 a un perrosato que le dijo hola como estas no le dijo que hora es a quien le dio risa eso no creo que eso de risa a mi tampoco me dio risa gracias gato y vamos a terminar este noticias gracias por ver las noticias de vulcano